El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la Nau Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, que era la única de las cinco naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto tres años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de dos siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. A su vez, el crecimiento económico de Valencia desde finales del siglo XIV permitió erigir en el núcleo que se formaba junto a la ciudad un edificio habilitado para la construcción y reparación de navíos. Su construcción sería el germen de unas estructuras que 50 años después serían ampliadas y transformadas por iniciativa del Concel Valenciano, de tal forma que a finales del siglo XV ya se contaban con unas instalaciones compuestas por cinco naves, los multitudinales cubiertas que ocupaban más de 3.500 metros cuadrados de espacio urbano. La construcción naval y, por tanto, la presencia de atrasanas en Mallorca, Almería y Tortosa se remontan a la dominación islámica. De las tres, la de Almería ha sido considerada por muchos historiadores como una de las principales construcciones de la Marina Andalusí. Edificadas a mediados del siglo X, desde sus instalaciones salieron los barcos que permitieron al califa dirigir sus ataques contra la costa cristiana o controlar las rebeliones que se dieron en el seno del propio territorio. En la costa cantábrica y en la Atlántica castellana también se edificaron importantes arsenales. La existencia de numerosos puertos y fondeaderos, así como la presencia de carpinteros de Rivera, suficientes recursos forestales y la mejora de los medios técnicos propiciaron que en muchas localidades hubiera medios suficientes para la botadura de navíos, especialmente aquellos de pequeño porte y calado. Aunque en muchos casos esta construcción naval de las costas cantábricas y atlánticas se desarrollaron en instalaciones efímeras, la documentación conocida demuestra que la capacidad para la producción y la reparación de barcos permitió el desarrollo económico y urbano de muchos enclaves costeros en Castilla y Portugal. La imagen de Santander en el Cantábrico es quizá la que nos muestra el astillero mejor conocido. Se edificó, como digo, en la Villa de Santander a partir del acceso de los Trastámara a la Corona Castilla. Los historiadores han podido demostrar que las atarazanas santandarinas ocupaban una amplia superficie en la encenada natural alrededor de la cual se desarrolló la villa, con cuatro grandes naves capaces de alojar a varias galeras durante su proceso de construcción o reparación. Por lo que se refiere a Andalucía, la arqueología y las narraciones de cronistas y viajeros andalucíes y la documentación posterior a la conquista cristiana han evidenciado la existencia de atarazanas en distintos lugares de su costa, desde al menos el siglo IX, coincidiendo con la consolidación del Emirato Omeya de Córdoba, con las necesidades militares que hubo de asumir el poder islámico, frente a las excursiones normandas y con la organización de expediciones navales dirigidas contra los territorios cristianos de la Pínsula Ibérica. Los astilleros de Sevilla y Málaga, que pueden ver en las imágenes, son los mejor conocidos y también los más importantes de cuanto se identificaron en la costa andaluza. Junto con ellos, en esta región también se ha podido documentar la existencia de atarazanas en Algeciras, en Gibraltar, en el puerto de Santa María y en San Lúcar, a las que habría que añadir ya en época cristiana las citadas de Almería. Para el análisis de las atarazanas de Málaga, contamos con la valiosa información gráfica que aportan los dibujos de Anton van der Wingarde, de finales del siglo XVI, y los planos del siglo XVIII, a lo que hay que añadir el hecho de que el edificio que las alojaba se mantuvo en pie con numerosas transformaciones hasta finales del siglo XIX. Crónicas y descripciones de viajeros nos hablan de unas estructuras cuyos orígenes exactos también se discuten, ya que algunos autores los datan del siglo XIII y otros atribuyen su construcción al reinado de Yusuf I, en la primera mitad del siglo XIV. En cualquier caso, el resultado final sería un edificio de grandes dimensiones, parte del cual se integraba o se integraría en el perímetro amurallado de la ciudad. Con sus siete naves, torres almenadas y amplios patios, la ciudad se garantizaba la custodia y reparación de sus embarcaciones, así como almacenar los pertrechos necesarios para sus operaciones militares. En cuanto a las de Sevilla, los trabajos arqueológicos realizados en las últimas décadas de finales del siglo XX, en los restos que aún se conservan y el análisis de la documentación que también conservamos procedente de la administración real y municipal, permiten que tengamos una idea bastante fundada y aproximada de cómo era este astillero en la estructura urbana hispalense, así como en la economía y sociedad medieval de la ciudad. Sus orígenes probablemente se remontan al siglo IX o X, los cronistas lo atribuyen a Abderramán II, pero sería tras la conquista cristiana cuando las atarazanas de Sevilla adquirieron toda su pujanza. A partir de las iniciativas de Fernando III, con los privilegios que concedió a los marineros, pescadores, cómitres, etcétera, que se establecieron en el barrio de la mar de Sevilla y de los privilegios que Alfonso X, al calor del llamado hecho de Allende por las conquistas en África, se generó un impulso muy relevante al desarrollo de la construcción naval a instancias de la corona en la ciudad de Valencia. Su ubicación exacta y sus dimensiones son temas que aún se discuten por parte de los arqueólogos y los historiadores, aunque parece claro que su disposición perpendicular al Guadalquivir y su desarrollo entre los postigos del carbón y del aceite y la Torre del Oro le otorgaban un emplazamiento idóneo para la salida y entrada de navío. Además de las atarazanas, para entender y conocer la construcción naval, los fletes y otro tipo de documentación indirecta nos permite encontrar referencia a qué tipo de barcos se construían en general en los puertos de Sevilla, Bilbao, Jerez, etcétera. Y es interesante, por último, relacionado con la construcción naval, llamar la atención sobre la tabla que ustedes pueden ver en la que se especifican el número de trabajadores hacia mediados del siglo XV en Sevilla. En torno a 1440, del orden de unos 400 trabajadores, trabajaban en estas instalaciones, lo cual demuestra que era una empresa de grandes dimensiones, equiparable a cualquier gran empresa también de la actualidad. Carpinteros, ballesteros, calafates, torneros, buitreros, asteros, cirujanos, armeros, etcétera, formaban parte de ese conjunto de trabajadores de las atarazanas. Bueno, con eso entiendo que nos hacemos todos una pequeña idea del esfuerzo y del lugar en el que se construyeron la mayor parte de los barcos empleados en estos finales de la Edad Media. Muchas gracias. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes el Cano en su contexto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video